Sí, en base a las estimaciones de producción del Departamento de Información Agroeconómica, desde el Departamento de Economía le pusimos números y cuantificamos qué puede significar esta cosecha récord que se está previendo para la economía de la provincia, que hoy en día se estima en 37 millones de toneladas, contando tanto cultivos de invierno como de verano, y eso transformado en dólares, son 9.770 millones de dólares que ingresarían a la economía provincial y que van a ayudar a dinamizar la economía en un contexto donde las demás actividades económicas están prácticamente estancadas o con bajo volumen de negocio. Obviamente es necesario ver cómo transcurre el clima en lo que queda de marzo y también a la hora de la cosecha, ya tuvimos antecedentes de algunos problemas en cosecha, así que esperemos que esta vez el clima nos juegue a favor, porque verdaderamente tanto el sector agroindustrial como el resto de la economía lo están necesitando ese efecto de reactivación. Bien, reactivación que va a poder expresar económicamente recuperación en el área de transporte, en el área de lo que representa la actividad de los acopios, también en materia impositiva. Sí, bueno, en eso hicimos algunos cálculos, por ejemplo, para transportar esas 37 millones de toneladas son necesarios 1.320.000 camiones, o sea, viajes de camión, que contando tanto esos viajes de camión como el momento de cosecha, la cantidad de gasoil que se necesita son como 450 millones de litros, que son ventas en estaciones de servicio, o también esos viajes de camión son paradas a comer en restaurantes, son cambio de gomas, o también es más actividad en los puertos y en los acopios. Decíamos que ese volumen de producción se puede llenar más de tres veces todas las instalaciones de acopios fijas en cooperativas, empresas agroindustriales, bueno, en los acopios mismos, y también equivalen a cerca de 750 buques Panamax, que son uno de los buques que más llegan al Gran Rosario, que cargan más de 60.000 toneladas de granos, o sea, más movimiento en los puertos, más movimiento en el interior, y obviamente eso después se traslada a los pueblos, y se va a trasladar a otros eslabones de la cadena productiva, por ejemplo, fábricas de aceite y harina de soja, molienda de maíz, alimento balanceado, tambos, producción de aviar, ya sea carne y huevos, producción porcina, es decir, ayuda a transferir al resto de los eslabones esta mejora después de un año donde la sequía había golpeado la disponibilidad de soja y maíz, que es algo esencial para esas actividades, y además les aumentó el costo de ese insumo en un año donde no podían trasladar al consumidor el aumento de costos que ellos sufrían, y eso les achicó muchísimo el margen de rentabilidad, o incluso fueron a quebranto muchas fábricas, muchas empresas, cerraron sus puertas durante el año pasado.